gentucilla quiero 5000 likes para este primer capítulo de la liga pokemon comienza el reto definitivo de pokemon super x dual lock si gano me convertiré en el campeón absoluto del super x dual lock si pierdo tendré que afeitarme el bigote en cualquier caso ya no estamos hablando de folagor folagor ha perdido y se va a tener que dejar el bigote igualmente la pelota y la presión están sobre mí ha llegado el momento dejad un laicazo comienza la liga pokemon vamos para allá hola gentucilla soy samorquito y bienvenidos a un nuevo capítulo de pokemon super x dual lock madre mía que tensión que presión y que todo chavales estamos en el final de la serie literalmente en el final de la serie quiero avisar desde ya va a ser un alto mando por cada capítulo puede que este sea el único capítulo de la liga porque palme hoy espero que no porque tengo que grabar todos los que llegue hasta donde llegue o si me lo paso todos los de la liga antes de irme porque mañana me voy por la mañana a málaga con los s vamos a grabar unas cositas con ya 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 con mi club lo tengo aquí en mi pezón citó me voy a juntar con los s así que si queréis ver historias con los s y todos juntos y tal y cual seguid ministra gran chavales seguidme arroba shamork para enteraros de todo lo que vaya subiendo por ahí y nada guapos vamos a comenzar tengo que adelantar el contenido así que voy a estar fuera hasta el sábado por la noche y la liga porque será un alto mando cada día todos los días a las cinco de la tarde así que os espero todos a las cinco pendientes y puntuales porque se va a venir el estreno de cada uno de los altos mandos a menos que ya os digo si palmo hoy pues no pues habrá este vídeo y ya está y vacaciones hasta el domingo pero espero que no ocurra vamos para allá tenemos este equipazo pokemon preparado para la liga robelles todos al nivel 90 porque el level cap de los altos mandos en nivel 91 y nivel 95 para la campeón adianta tenemos al lux rey robelles con polvo escudo que anula los efectos secundarios rayo fusión fuego sagrado tormenta de diamantes y fuerza bruta con el chaleco asalto equipado tenemos a mapache histórico del lo que ya es uno de los mejores pokemon que he tenido nunca en un random lock no es casualidad que decirte es un pedazo de slacking pero aparte tiene ilusión velocidad extrema con cinta elegida tiene mil flechas en viteígneo y recuperación sinceramente creo que le voy a quitar recuperación y le voy a poner otro movimiento de cobertura creo que sería buena idea si lo voy a llevar cinta elegida me puede venir bastante bien llevarlo con otro movimiento de cobertura tenemos a papaya que ya no es mega porque se me olvidó en el anterior capítulo dejaron la caja y pues básicamente tenemos aquí un venosur que ya no es mega de evolución con tenacidad que oye no es malo tiene espora fogonazo voltio cambio y luz aniquiladora un movimiento muy peligroso pero que puede venir muy bien porque no tenemos nada más de hada con el lodo negro caram hay caramba este garchon que llegó tarde pero ha sido de verdad una incorporación espectacular es un garchon muta tipo o sea es un bicharraco con restos tiene enrosque enfado tormenta de diamantes y auxilio para curarse si os soy sincero estoy pensando también en quitarle auxilio me habéis dicho que le quite enfado porque de todas formas cualquier ataque va a tener estado el tema es que no tengo más ataques de tipo dragón y enfado son 120 de potencia que son 180 con esta vez está de locos igualmente aunque no aunque vaya a tener estado con cualquier movimiento lo que creo es que voy a quitarle auxilio y le voy a poner velocidad extrema también porque va a pegar también con esta vez y con el enrosque chetado puede ser una barbaridad puede chetarse y limpiar con prioridad luego tenemos a estela garra dura con enrosque también martillazo lanza mugre y puño drenaje recién aprendido en el anterior capítulo en el farmeo al final del capítulo anterior con el lodo negro la verdad es el más flojo del equipo es el que menos seguridad me da pero puede venir bien en algún momento así que ahí lo tenemos hoy que tengo hipo dios mío estoy nervioso vamos a beber un poquito de agüita por favor momento hidratación y luego tenemos por último a mendoza este alakazam mega con hedor que da igual porque va a tener regeneración al mega evolucionar con espora tierra viva fogonazo y aero chorro una pena que no haya aprendido ningún movimiento tipo psíquico pero aún así es un bicharraco la verdad estoy muy contento con este pedazo pokemon que también lleva bastante tiempo con nosotros y este es el equipo chavales estoy muy orgulloso de este equipazo el único que no me da tanta seguridad es estela pero bueno aún así tiene su votito de confianza para estar en el team así que chavales dejad un laicazo a muerte ya sabéis meta de 5.000 likes para este capítulo el primero de la calle victoria de la calle victoria no de la liga pokemon así que sin más dilación vamos a ponerle velocidad extrema vamos a poner lo que tenemos pensado y comenzamos aquí está velocidad extrema que no puede lo podía recordar o me acabo de inventar todo vale me da que igual tengo que volar a pueblo fresco una última vez pues venga vamos para allá pensaba empezar directamente ya pero vamos para allá venga corto el disco hasta que lo haga a cámara rápida pues no no tiene pensaba que sí donde leído yo en un comentario que podía aprender velocidad extrema se me da la olla pues nada a ver le puedo poner otra cosa no pero vale pues nada a ver las mds que pueden aprender mis amigos hostia y giga impacto mapache ojo giga impacto mapache cinta elegida cuidado o psicocorte que no tengo un ataque de tipo psíquico y si le pongo fuerza bruta y si le pongo fuerza bruta cuidado si le voy a poner fuerza bruta por recuperación mapache va a ser una bestia parda de destrucción y caram y caram que puede aprender vamos a ver hueso merang puede estar muy rico cuidado hueso merango puede estar ricolino o le puedo poner martillazo cuidado también no puede aprender martillazo puede aprender cascada cascada no está mal tampoco pero hueso merang me libera mucho de la robustez y cosas de estas eh le voy a poner hueso merang sí dale caram caram auxilio fuera y le pongo hueso merang vámonos a toma por culo volamos de vuelta a la liga pokémon a la meseta añil bueno no es meseta añil porque es calos pero ya me entendéis y vamos a dejar a darkini el cadáver volador en su cajita vamos a preparar una prepara a pillar al al equipo entero y ya estamos redis todo redis para comenzar el episodio de hoy bueno espérate una última cosa que a partir de este punto le he preguntado a folagor si en la norma de los lo que es que hace él se pueden comprar restautodos y cositas así para cuando terminas los combates entre altos mandos cuando llegas al equipo como se pueden comprar cositas así que vamos a pillar 30 ahí está perfecto no se va a utilizar los dentro de combate vale no me quedaban así que no puedo utilizar los dentro de combate pero fuera de combate como si hubiera una especie de centro pokémon entre altos mandos sí que se permite por normas así que vamos para allá y eso es todo chavales vamos ahora sí que sí a la liga pokémon con robelles mapache papaya caram estela y mendoza para allá se viene que místico que místico con el caminito de agua nos mojamos los pies para ir fresquitos estoy muy nervioso chavales estoy muy nervioso vámonos hay gente aquí todo y esto seguro está en cuenta que una vez que puedes el pie en el lugar no puede salir hasta derrotar al tomando la campeona y perder como bueno 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 me están poniendo más nervioso todavía el alto mando te guarda en la liga pokémon cada uno de sus integrantes funcione un tipo de pokémon agua fuego acero y dragón cuando no hayas encadenado cuatro victorias vale se puede hacer en el orden que queramos cuidado vamos a tirar por la izquierda siempre voy por la derecha pero y esto no se puede hablar con ningún cuadro verdad no sé lo que significa esto la verdad bueno fin entramos ya no hay vuelta atrás chavales oficialmente no hay vuelta atrás se ha cerrado la puerta que mística la luz luz celestial vale por dónde empezamos chavales hostia que está está aquí malva vámonos el malva no así que tú eres la famosa la bigotes bienvenida a la liga pokémon yo soy malva miembro del alto mando y especialista en tipo fuego en la liga pokémon se encuentran los cuatro integrantes del alto mando y la campeona si quieres desafiar a la campeona deberás vencer primero a los cuatro miembros del alto mando para ello tendrás que demostrar toda tu fuerza y agallas pero eso deberá ser pan comido para alguien que ha sido capaz de pararle los pies al tim flair se viene chavales estamos en el centro de la luz podemos entrar a cualquiera de estas cuatro puertas cuál va a ser el alto mando de hoy no tengo ni idea sinceramente creo que el primer alto mando va a ser malva ya que nos ha dado la bienvenida así que guapos vamos para allá a la derecha comenzamos sala de las llamas que mística vamos para allá mira 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 esto molaba un montón cuando llegas al centro se activa todo como sube subimos a la sala qué bonito dios mira mira cómo se espera así le falta el gato acariciándolo como si fuera una mafiosa ay dios mío de mi vida y mi corazón con quién empezamos mi gente con quién empezamos robelle mapache papaya con quién arrancamos yo creo que es buena comenzar bueno es que ahora ya no tenemos robustas papaya no es buena no es buena open yo creo que es buena o penear con mapache directamente que tenemos el choice band con caram que se puede quedar o robelles robelles tiene mucha cobertura vamos a comenzar con mapache esta vez venga comenzamos con mapache chavales vamos para allá malva por favor quiero ganarte sin problemas el alto mando de hoy bienvenida a la sala de las llamas de la liga pokémon me llamo malva y ahora vas a tener el gran honor de combatir contra mí se viene concentración por favor hemos llegado hasta aquí tío hemos llegado hasta aquí ya fuera el show fuera comentario fuera todo concentración en el combate me la pela todo lo mismo estoy callado la mitad del tiempo me da igual voy a estar muy concentrado hoy malva del alto mando infre coño de todo menos random vale y con quién hemos empezado con mendoza no con mapache vale no me va a meter un ataque tipo lucha nivel 88 tenemos mil flechas o velocidad extrema vamos con mil flechas super eficaz llamarada hijo de perra no me lo puedo creer vaya opción con stop ola se va la ilusión vale no me quema mil flechas dale caña vamos vale fue la infernate de una por supuesto que sí vaya hostia me ha metido el infernate tú y cuidado que ahora no me curo hipno vale para hipno cambiamos y vamos a meter a caram vámonos dale gran tú puedes comenzamos vamos con enrosque si me puedo chetar y supear lo voy a hacer no voy a hacer el tonto vamos a confiar en nuestro instinto hueso merango después de esto vámonos además hueso merango tiene 90 de precisión pero no va a fallar después de un enrosque me cheto ataque defensa y precisión me ve fuego sagrado hijo de puta no me quemes vamos no me quema no me quema vale en vez de hueso merango voy a meter totalmente diamantes que me puede subir la defensa no me quema yo siempre quebo pero ellos nunca me queman como debéis estar rabiando los comentarios hueso merang o sea porque digo hueso merang tormenta diamantes crítica que está pasando que está pasando vale concentración no nos confiemos no nos confiemos toda la vida anfaros tengo un hueso merang tengo hueso merang es perma mega perma mega anfaros se puede esto es un hueso merang 100% soy más rápido tiempo tierra no fallamos con el enrosque hueso merang uff lo aguanta hijo de puta lo va a aguantar golpe crítico vamos ha sido eso no ha sido crítico ha sido compensación hostia el caso es que yo decía que poco le estoy quitando tiene compensación el cabronazo vale swamper vamos a cambiar y metemos a papaya aunque estemos chetados no hay que no hay que confiarse y yo creo no sé si de enfado le mato no lo sé pero por si acaso metemos a papaya fogonazo vámonos dale swamper nivel 91 ahí está nerviosismo vale no puedo tomar vallas me da igual no tengo ninguna equipada fogonazo de una vamos no lo falles mierda danza caos mierda me confunde vale me confunde si depende de la suerte puedo confiar en el bigote fogonazo mierda o no confíes tanto ahhh hueso merang vale me lo devuelve vale pero lo aguantas bien lo aguantas bien uff lo aguantas bien pero no aguantas otra hostias hola crítico vete 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 hay que pirarse de aquí hay que pirarse de aquí papaya hay que pirarse de aquí papaya hay que pirarse de aquí papaya vale se viene hueso merang hostia pues no lo aguanta muy bien todo el mundo hostia hueso merang de este me puede joder la vida eh tenía que haberme quedado con caram tío tenía que haberme quedado con caram mendoza tenía fogonazo y espora a ver técnicamente soy más rápido le puedo dormir tiene nerviosismo con lo cual no tiene nada para devolverme el esto en espejo mágico ni nada hostia que se peta por favor soy más rápido yo estoy cagadísimo espora hostia que estoy confuso no para cagada vamos ay dios mio que no me acordaba de que estaba confuso me acabo de salvar el loque aquí acabo de salvarme el loque aquí con esto lo 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 Vete 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 cagando hostia de aquí vete cagando hostia de aquí vale robeyes tu no tenias hasta drenaje que se lo quita de verdad no sé lo que estoy diciendo ya no sé lo que estoy diciendo ya vamos con mendoza mega volucionamos espora ay dios mio o sea me volucionamos y fogonazo ay dios mio Mendoza Estoy dormido, vale Ay, Dios mío, no lo falles, por favor, eh ¿Qué está pasando aquí? Mega evolucionamos y fogonazo No lo falles No lo falles a la Kazan No me lo puedo creer Por favor, a la Kazan, Mendoza, por Dios ¡Vamos! ¡Mega Evo! Está siendo increíble, eh ¿Qué cojones acabo de hacer, tío? ¡Qué cagada! Mátalo, 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 mátalo ¡Vamos! ¡Fuera Swampert! ¡A tu casa! ¡Reventamos al Swampert! Vale, no sé si le quedan tres o dos Papaya gana experiencia también Slowbro Vale, Slowbro Tiene mucha defensa física, poca especial Mendoza sigue siendo muy bueno, eh, me quedo Y es lentísimo Slowbro al 88 Vamos a tirar Spora primero ¡Esporamos! A dormir, por si fallo el fogonazo No digáis Spora Loca Porque es el primero que tiene, me la pela Es la jugada más sabia Y vamos a jugar para ganar Fogonazo Ahí estamos Vamos, esto no lo aguanta ni de coña Tiene mucha defensa física, poca especial ¡Dale! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Me sorprende que no me saque la agenda Dios Justo lo digo Vamos a ver Tengo Tormenta de Diamantes con Karam Es Karam Enrosque y Tormenta de Diamantes O Tormenta de Diamantes directamente Karam Llegó tu momento Contra Zapdos El Pájaro Eléctrico Tormentón Soy más rápido Soy más rápido que un Zapdos ¡Lo falla! No me lo puedo creer Fuerza Lunar Aguántalo Aguántalo Ha fallado con un 5% Fuerza Lunar Aguanta Aguanto 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 ¿Critico es eso? Me va a dejar que especial me da pela ¡Eso ha sido crítico! De locos Significa que aguanto otro tranquilísimamente Tormenta de Diamantes Claro Fuerza Lunar Si me he convertido en el tipo Roca Aunque no me haya Aunque no me haya Aunque lo haya fallado Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡De una! ¡De una! ¡Ganamos a Malva! Y nuestra aspirante consigue Una victoria aplastante Contra Malva del alto mando ¡Uf! ¡Qué cagada con la confusión, tío! Esto no puede volver a pasar, ¿eh? Esto no puede volver a pasar, ¿eh? Estoy tan nervioso, tío Que no me acuerdo de las cosas Y ha habido un momento Que se me ha medio petado el emulador Y yo me he rayado Y se me ha ido de la puta cabeza Que estaba confuso Y digo Pues me quedo y espora La madre es que me parió, tío Me he cagado Me he hecho caca en los pantalones Impresionante Voy a comunicar al mundo La gran noticia De tu arrasadora victoria En la liga Pokémon ¿Cómo? Con él al omisor, evidentemente Una vez Estaba en vez de Pupitzer Perfecto En vez de Pulitzer El Pupitzer El Pupitre Te quedan otros tres miembros Del alto mando Para derrotar Antes de enfrentarte A la campeona Puedes tomar el ascensor Y regresar a la anterior estancia Si estás preparada Ay Ay, que me hago caquita, chavales Ay, Dios mío Me estoy sudando Fuera de coñas, eh Voy a ponerle más fuerte el ventilador Porque estoy sudando Que flipas Madre mía, tú Entramos aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío La puerta roja Ha sido sellada Vamos a curarnos todos los Pokémon Por favor Tenemos un agua fresca Y una poción Ya estaría Vamos a tirar Restado todos Uno para ti Ahí está Mabache Bien curadito Perfecto Papaya Bien curadito Perfecto Y caram Bien curadito Perfecto Chavales Guardamos partida Y hasta aquí El primer capítulo De la liga Pokémon De Super X Dual Lock Dejad un likeazo a muerte No puedo volver a cometer Un error como este Me podía haber costado el bloque Y esto sí que me habría dolido mucho O sea Hacelo por un poco Una cagada monumental como esa Me habría dolido Vamos O sea Me habría fustiado Que no lo podéis imaginar Pero la suerte del bigote Ha brillado una vez más No podemos depender de ella Para el resto de altos mandos Así que vamos a jugar bien Con mucha cabeza Chavales Espero que os lo hayáis pasado bien Y nos vemos mañana Con el siguiente alto mando Un saludo Gentucilla Vamos para allá Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir